Para ti que amas la buena música presentamos el disco del año Las 100 mejores canciones en español cantadas a mala idea por los hermanos Correa Penélope, de Joan Manuel Serrat Yo soy aquel, de Rafael Mami Panchito, de Juan Erasmo Mochi Y por supuesto, Paquito el Chocolatero ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómplelo antes de que les maten! ¡Cómplelo antes de que les maten!